El Consejo tiene plena confianza en el equipo técnico y en la actual plantilla. Plena confianza. Esperamos lo mejor en esta segunda vuelta, que nos permitan pelear hasta el final por cotas superiores. Estamos lejos, pero no inalcanzables. El Tenerife jugará sus cartas. La jugaremos fuerte, porque yo creo que nadie duda que es un jugador con mucha calidad, que marca la diferencia cuando está bien. Córdoba no está con nosotros, pero no hay ningún vacío. Continuamos con el trabajo. ¿Cuándo vendrá un nuevo director deportivo? Bueno, pues ya veremos. En algo estamos fallando, jugando en partidos muy importantes que han tenido lugar. En las últimas semanas hemos tenido 8.000 espectadores en el estadio. Gracias. 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 Gracias.